Chik, 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 chik ¡Puritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie favorita Poli Roni, como siempre, yo soy poli detrás de cámara estrella El único, el incomparable y al que le dicen corazón de vaca ¿Por qué? Porque lo clavan pa'l anticurso ¡Fuckin' Ronix! Y el día de hoy tendremos un programa sensacional Ven acompáñame y disfruta esta potente marca diseñada para generar anti En tu familia, en tu perro, en tu gato Ja, 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 let's go Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Qué bueno, qué bueno, se te ve bien ¿No tienes un poquito de frío? No, el frío es mental Es la quinta vez que escucho esa vaina en mi vida y nunca lo entenderé Es que el frío es mental, sí, el outfit está chévere Ah, man, ya Y el tuyo está chéverísimo Obvio Pero parece como de disfraz, ¿puede ser? Sí, estoy tratando de hacer una versión de María Antonieta María Antonieta de las nieves Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Qué bueno, ¿qué hacías por acá? Estamos esperando porque vamos a ir a un evento, un amigo Nada, estoy con Fabiana acá, con una amiga que ha venido de ICA Ah, ¿Fabiana? Sí Ah, sí la conozco Sí, 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 es conocida acá en Lima Bueno, nada Estamos esperando para ir al evento, nada más ¿Y ustedes qué hacen por acá? Nosotros, sí, hueviando, entrevistando gente, un toque ahí Para ver qué están haciendo, en qué están Tú, este, ¿qué haces por la vida? Nada, soy tiktoker también ¿Ah, sí? Estudio psicología, sí Ah, qué bien Psicología, qué lindo Qué lindo, qué lindo, me gusta mucho esa carrera ¿Y tiktoker de qué, qué haces? Este, alguna... Yo hago contenido motivacional y también hago contenido como ellos ¿Motivacional? De baile, ajá Yo justo necesito un poco de motivación ahorita ¿Sí? Sí, sí, ¿qué me dirías? Yo la verdad te diría... Uy, es que yo te diría una frase súper larga de... Me gusta larga, me gusta larga Me gusta larga, así que... Dale, no más ¿De Rocky Balboa? Sí, sí, ¿de Rocky? Ya, métele ¿Seguro? No es un gancho, una huega así que... No, no, no No me vas a conectar ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, conéctame El mundo no es un arco iris ni nubes rosas Es un mundo malo y salvaje Y no importa lo duro que seas, es capaz de golpearte si se lo permites Y lo único que puedes saber es seguir y seguir y seguir y seguir Pero si no eres capaz de seguir, la vida te va a golpear y te va a poner de rodillas No, mentira, me puse nerviosa, perdóname, perdóname No, no, tranquila, nos pasa a todos Ya, no, no voy a continuar, pero síguense Todos nos ponemos nerviosos, sobre todo en esa parte que te pones a rodillas Ahí siempre, ¿no? Como que siempre tiembla la muñeca un poco No, en verdad, no, estoy nerviosa ¿Y sabes cuál es el colmo de todo esto? ¿Cuál? Que Rocky terminó hecho mierda No, 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 no Su frase no le sirvió para nada Sí le sirvió, sí le sirvió Fue un duro, fue un resiliente, capaz de prosperar en la adversidad Dudo era, porque andaba medio chueco Sí, 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 anda con la casetera ahí, mano Hola mía, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Indiana ¿Indiana? Sí, como en la película ¿Jones? Pero no John's Oh, Pipi, ya, entonces vamos Ah, madre internet, la de... ¡Ah! Ya, 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 ya La internet, la de... La europea Ajá, la que... Esa misma Porque no tienes cara de c***a Me veo mi vida, ¿no? Te ves demasiado viva Te faltó como que más, más maquillaje y mimo Sí, sí, sí ¿Mimo? Bueno, para estar más blanca, pues, como sin... Ah, bueno, sí, 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 me faltó un poco Realdad, también, pues, no Por ahí un poquito más de c***a chorreada Sí, perdón No hubo presupuesto Qué juzgón de m***a que estoy, ¿no? Te pasas Pues en vez de decir que tu disfraz está increíble, eh Ponenlo Indiana, ¿y quién te puso Indiana? Mi papá ¿Por qué? ¿Por la canción? Por la canción, sí Indiana, qué mala... ¿Y hermana? A veces Indiana, qué mala eres Qué mala eres Indiana, ¿no es? ¿Cuál es, entonces? Indiana, Indiana Me tienes hasta la banana Ah, man, y aquí tu papá con esa letra tan como... ¿Qué te digo? Tan con segundas intenciones te puse ese nombre Indiana, banana ¿No te han... ¿En el cole no te han j***o harto? No, si lo googleas y Diana es grandeza ¿Grandeza? Ajá ¿Qué haces por acá, Indiana? Nada, vengo saliendo del trabajo y estaba... Bueno, se me duerme en la pierna, la verdad Se te vi cojeando Sí Le tocó un poli Por eso me senté, sí, sí, sí ¿Y ya se te pasó? Sí ¿Te puedes hacer unos masajes si quieres? Nada ¿Segura? Sí Ok, me dicen... Por si acaso me dicen el quiropráctico ¿Qué pasó? Se sacó full conejo ¿Qué no era ella? ¿Puedes venir acá conmigo? Escúchame, tú sabes que los nervios son parte de, ¿no? Sí, 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 los nervios son parte de, es verdad O sea, en algún momento cuando te toque aconsejarle a alguien que ves, que terapeas, que terapeuteas, o sea, y tiene nervios, es pues normalazo No, es verdad, solo que ahorita andamos tinky winky porque llegó ella y acá, entonces yo me he tomado como dos shots y estoy... ¿Dos shots? Sí Guarda, ¿qué es tinky winky? ¿Qué es tinky winky? Tinky winky es cuando ya estás así como... Ah, era como los teletubbies Sí, como los teletubbies Claro, claro Tú vendrías a ser tinky winky a mi causa LALAP, eh Siempre detrás de cámara LALAP, salía al final, ¿te acuerdas? Sí, me asampaba también LALAP, sí, escúchame Hola, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, qué bueno, me alegra ¿Te llamas Fátima? No, me llamo Flaviana Casi, casi, muy cerca Flaviana Sí, Flaviana Flaviana Como Fabiana, pero con L Ah, se equivocaron No, no se equivocaron, es único mi nombre Sí Sí, es único Únicamente equivocado No, no lo encuentras así nomás Es cierto, es cierto No, Fabianas, muchísimas Flavianas Solo, solo una Solo una Exacto ¿Y qué hacías por acá, Flaviana? Cuéntame Es que estoy repartiendo entradas aquí con mi equipo para el Parreo World Ah, repartiendo entradas Sí Ah, se va a estar así ¿Quieres una otra persona? Tres Bien, bien, bien ¿Y en qué trabajas? Eh, ánimo evento, soy anfitrión Ah, no ¿Qué? 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 Di la frase, di la frase ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? Los hombres solteros es lo que me interesa No, ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ah, no, tú no? Es verdad Es que es chibi, pues Ah, bueno Me siento que te ve mal en El Amor, ¿te va mal? Ah, no hay ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Amiga, ¿qué tan mal te va? Para estar sentada solo en un parque con calambre en la pierna ¿Te da muy mal? No, para nada No es que me vaya mal Es que soy selectiva Ah, ok ¿Y hasta ahora cómo has seleccionado? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Oye, pero a todo esto, ¿qué fue? Hoy día ya no es Halloween, ¿no? Fue ayer Y para mí Halloween es como mi Navidad Así que yo lo festejo cada vez que puedo ¡Ah, mangie! ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¡Vamos Halloween! ¡Me encanta disfrazarme! Voy a aprovechar cada minuto por ejemplo ¿Tienes más de un disfraz? O este es... O vas a estar así con este mismo disfraz todo el fin de semana Y va a llegar al lunes ya de color negro No, no El 31 fui Sabrina Carpenter Ayer fui el Lorax Y hoy soy María Antonieta Oye, y aparte de disfrazarte algo así, haces algo... Tienes así como que tu cultito medio... 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 como que extraño ¿En Halloween? ¿Qué? O sea, haces la Ouija Tú usas lapicero Carlichale, claro O sea... No, aún no, pero... ¿Pero quieres? Tampoco, pero... Tampoco me niego la... oportunidad de... Si alguien me dice... Ay, vamos a jugar la Ouija Probablemente diría que no, porque sí me partió con esas cosas Pero... Si me dicen... No sé... Como para ir a un cementerio Leer las cartas o... Así digo... ¿Por qué no? ¿Para enterrar el muerto lo harías? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Escúchame... Este... ¿Tienes enamorado? No Ah, mira, tengo una dinámica para ti, a ver si te interesa jugar Mira, es este... bien sencilla Yo tengo 20 dólares, es un billete de 20 dólares Para que tu noche empiece mejor todavía Eh... Ay, se le paró a los oídos Ya, eh... A mí se me ha parado... En esta dinámica, yo voy a agarrar este billete, lo voy a soltar y si tú lo atrapas, te lo llevas Pero si no lo atrapas, hay un pequeño castiguito Ya, ya, ya... ¿Pero cuál? ¿Qué castigo? El castigo es que tienes que darle un piquito a Ronnie, al de la cámara Y a tu amiga Tu amiga, piquito No lo atrapas Ya, ya... Va ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ya, ya, ya... ¿Qué has dicho? No te soporto, de verdad Tú buscas que yo quede mal, de alguna forma Sí, sí, sí... De verdad que sí Pero no, no para nada... Contenta con la vida, la verdad que sí Miau, miau... Miau, miau... Escuchame, pero si no te va bien en el amor, no te va bien en el... en los negocios ¿Quién ha dicho que no? ¿Seguro? Estás colocando palabras en mi boca que yo no he dicho Ya, está bien Quiero que lo... ¡Oh! ¡No! ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, 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 sí... ¿Qué pasó? Una vez cuando fui a Cusco... ¿Sí? No sé, en el cuarto del hotel donde nos estábamos hospedando a mi hermana y yo Pasaban cosas bien curiosas ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Cuéntame A mi hermana le escribieron su nombre en el espejo ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! O sea, ella se estaba bañando y... De la nada me empezó a decir como que... Paula, deja de joderme Y yo... ¿Pero qué p***o te estoy haciendo? Y... Abre la parte del baño y me dice... Tú escribiste mi nombre mientras me bañaba y yo... ¡Ay, la m***a! ¿Qué p***o hice eso? ¡Los mío! O sea, estaba empañado y con el dedito Estaba empañado y decía... ¡Luciana! ¡No j***a! ¿Y a ti qué te pasó? Y me estaba trepando algo Y cuando vi la cámara del frente, mi hermana estaba echada Entonces, imposible que alguien subiera encima a mí ¡A la m***a! ¡Se te trepó! ¡Se te trepó! ¡Se te trepó! De hecho, una vez fui a que me leyeran las cartas Y me dijeron que traía un muerto cargando Le puse a Roberto el muerto ¡Ah! ¡No te creo! Recuerdo que una vez fui a que me leyeran las cartas en la banca Y me regalaron una limpia por la pena O sea, el chamán me vio y me dijo Me das demasiada pena, te regalo a la limpia Me das demasiada pena ¡Sí! O sea, yo entré y me dijo Vienes a hacerte una limpia, ¿no? Y yo, no, quiero que me leas las cartas Y me dijo, no, hijita, tú lo que necesitas es otra cosa Yo la limpio Toquemos otro tema mejor ¡Por dos! Ya, perfecto El tema que está en tendencia el día de hoy ¿Eres o no team canguro? ¿Team canguro? Exactamente No, koala, yo soy team koala ¿Team koala? Ajá ¿Por qué? Porque te apeste la... Escúchame, bueno, son 100 Ya, ya Pero si te ganas te doy uno de 20, pues Ya Mira, el tema es que agarres y pongas así la mano Solamente con estos dos dedos Como una pinza de cangrejo Ya Entonces yo los voy a soltar acá en medio Entonces cuando yo los suelte van a pasar entre tus dedos Ya Si tú los agarras, los 20 dólares son tuyos Ya No valen los otros dedos, ¿ah? Ya, ya, ya Ya, pero ya, tengo que ir a mi evento, loco Ya Tres Dos Uno ¡Aaah! La trampa, ¿no? Esa chaparante, esa no vale hacer trampa Escúchame, mete bien ahí No voy a contar, ¿estás lista? Ya No vale, no vale, tienes que contar Dijo que has tenido que contar No, 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 no No voy a contar, te dije Tienes que contar, tienes que contar Tengo que contar Tengo que contar Sí, tienes que contar Pero va a ser más fácil, ves No importa, no importa, no importa Ya, vale, te lo vamos a hacer facilito Tres Dos Uno ¡Aaah! Ya lo tengo ¡Es mío! No va No va Esto, esto, esto Ya Los tiktokers son la cagada Es mío, es mío, es mío Siempre, siempre jalando plata fácil, bobo Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¡Hueveh! ¡Mi plata! ¡Hueveh! ¡Hueveh! ¡Estafados por Tik Toker! No, no, no. Yo lo agarré. Ellos me dijeron, tienes que agarrarlo. Pero cuando lo sé, el de Pes. Escúchame, y ahora no... No, sabía que me sabes que dije, es falso. No, es verdadero. ¿No? ¿Y es verdadero? Sí. Escúchame, nos des un piquito con tu amiga, Pes. No, 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 no. Yo lo he sentido con los famos brindas. Y si me regalan la entrada, Pes. No, pues voy a hacer dinámica. ¡Ah, ya! Ahora sí, Pes, Flaviana. Disculpadme. Están bloqueando, ¿no? Sí, un poquito, la verdad. Flaviana, ¿qué tengo que hacer para ganarme una de estas tan preciadas entradas? Voy a hacer un sorteo por mis historias en Instagram. Es este sábado, ¿ok? El evento. Y bueno, aquí voy a estar repartiendo las entradas a mis seguidores, preguntándoles como que por su cantante favorito, haciendo dinámicas de... que llamen a su grupo de WhatsApp y si les contesto a todos, les voy a dar las entradas. Así es fácil, así. Sí, conté. O sea, pero hay grupos de WhatsApp de 300 personas. No, pues, tampoco tanto. Ay, hay grupos más bajos. Claro, pues, 20, 10, sí. Ay, ya no, la vas a hacer como la hueva. ¿Y a quién puede encontrar en este magnífico evento? Va a estar nada más y nada menos que el mejor DJ de todos, el DJ de J Balvin. El evento va a ser temática... ¿Y cómo se llama este DJ? ¡Por eso nadie va a ir! ¡Meow, meow! Sí, demasiado. ¿Qué? ¿De eso vivo? ¿Y te va a venir a los megas? No. Yo somos dos. ¡Meow, meows! Es más, ¿sabes qué? Tú eres meow, 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 meow. Yo soy mea, 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 mea. Seamos mea, 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 mea al cuadrado. Con meones. ¿Qué hijo? ¿Los meones? No, estoy diciendo eso. Bueno, mea, mea, mea. Los que mean, güey. ¿Los que mean? Así suena. No, son gatos. Mea, mea, mea. ¿Pero por qué los meones? Ah, tienen... Porque suena así. No. Ah, mira, con razón te va a amar. Flaviana, perdiste la dinámica. Te vamos a regalar 50 entradas por ese partido de gato. No. Perdón, perdón, por favor. Censuran esta parte. Perdón a DJ, perdón a J Balvin por equivocarme con su DJ. No me cancele, no me cancele. Está bien, está bien, Flaviana. Bueno, todos tenemos errores en el trabajo, pues. Obviamente se pagan con despido. No, por favor, no vean. No, que sí lo vean, que sí lo vean. Ay, no vean. Estamos en vivo para toda la gente que está en vivo. Gracias, un saludo para ahí, Flaviana. Un saludo a todos tus seguidores. Un saludo a todos mis seguidores. Y que vayan a ver al DJ. ¡Ese! ¡Claro que sí! Es más, Flaviana, vámonos ahora mismo. ¿Por qué el evento es? El sábado 16 de noviembre. ¿A qué hora? No, este sábado. Empieza a las 9. ¿Y a qué hora termina? Hasta el amanecer, no hay horario. ¿Y a qué hora empieza el amanecer? A las 6 de la mañana. No, a las 5. ¡Equivoca nuevamente!